Las primeras universidades del mundo se crearon en Europa en la Edad Media, hace casi mil años, y eran comunidades de profesores y académicos, personas que dedicaban su vida a estudiar filosofía, medicina y matemáticas, entre otras áreas. Hoy en día, las universidades son un lugar para aprender sobre ciencias, tecnologías, sociedades, culturas, artes, incluso juegos y deportes. Pero sobre todo, las universidades son lugares para hacerse preguntas, mientras conversar y experimentar junto a otras personas apasionadas por el conocimiento, ya sean profesores, investigadores y estudiantes de todas las edades. Aunque las universidades son centros de estudios superiores, donde las personas pueden profundizar su interés en un área de conocimiento específica, no tienes que esperar hasta graduarte del colegio para conocer la Universidad de los Niños. Nos encanta invitar niños y niñas a la Universidad de los Niños a compartir preguntas, inquietudes y formas únicas de ver el mundo. Los investigadores y científicos también tienen mucho que aprender de los niños y niñas que quieren saber un poco más todos los días. Esta aventura apenas comienza, así que preguntémonos juntos, ¿cómo es la Universidad de los Niños? Gracias. 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 Gracias.